Descubramos junto a la historia del ángel de Dios que eliminó 185 mil soldados terroristas que venían a eliminar a Israel. Estos eran cabecillas del ejército, 185 mil que murieron cabecillas. Fue una pérdida increíble y el ejército enemigo tuvo que regresar a su tierra porque ya no podían hacer guerra. Perdieron su poder, perdieron su moral y esto fue por la mano de Dios. Voy a incluir aquí para que sepan la gente de Hezbollah, el ejército iraní, los soldados terroristas de Hamas, los autoproclamados palestinos que se autonombraron palestinos en 1967. Anteriormente se llamaban terroristas islámicos. Hoy en día es una nación formada para eliminarnos y eso es lo que quería este ejército enemigo. 185 mil de sus cabezas del ejército fueron eliminados por Dios con una plaga en una noche. Dios tiene una promesa con Israel. Estamos en la era pre-mesiánica, la era mesiánica. Ahí nos encontramos. Tenemos una promesa. Israel va a ser para el pueblo israelí. Los enemigos van a ser decimados. Inclusive te habla la profecía que los enemigos de Israel van a morir despellejados. Nosotros vamos a enterrar su besito. Eso es lo que dicen los profetas. También te dice Zacarías que Jerusalén va a ser una pieza de tropiezo contra los enemigos de Israel. Esta gente sueña en destruirnos. Los sueñan. Por ejemplo, las cabezas islámicas terroristas de Irán. Ellos dicen un día sin Israel. Y quieren la eliminación de todo judío global. Así piensan todas las organizaciones terroristas islámicas. Quieren eliminar a todo judío. Quieren continuar el trabajo de Hitler. Que Hitler tenía un museo sobre el pueblo desaparecido. Quería eliminar al pueblo israelí. Y les recuerdo que Hitler siguió la guía de Martin Lutero con su libro Los judíos y sus mentiras. Que fue la guía que Hitler siguió. Esta gente quiere reemplazarnos, eliminarnos. Son terroristas por algo. Esta gente, el que no elimina, lo venden en esclavitud. Violan a las mujeres. Eso lo hacían antes y lo hacen hoy. Pero el eterno Dios de Israel tiene una promesa con nosotros. Lo que viene de parte de Dios, aparte de eliminación de los terroristas, Viene el reino mesiánico en Israel, el santo templo en Sion. En Sion, que es el lugar que el santo templo va a ser construido. Por eso los enemigos de Israel están contra Sion. Porque no quieren el santo templo porque ellos quieren ser verdad. Ellos quieren que su idolatría sea verdad. No tiene futuro. No tiene futuro. Ellos no tienen futuro. La escritura lo profetizaron que ahí se va a construir el santo templo, La casa oración para todas las naciones. Y las naciones que se rebelaron contra Dios, Las que quedan, las que sobreviven, dice Zacarías, Dios va a llevarlo a Jerusalén mínimo a la fuerza Para que reconozcan que Dios es el único. No su idolatría. El Dios de Israel, como está escrito en las escrituras hebreas, es el único. Aparte, no hay otro. Así que vamos a prender 10 puntos sobre este ángel de Dios. Cómo eliminó 185 mil soldados cabecías del ejército terrorista enemigo Que venía a eliminarnos. Pero Dios está con nosotros. Y es verdad que tenemos el ejército israelí, Baruch Hashem. El Eterno los cuide y hacen su trabajo. Así como David. David era un guerrero. Así como Nehemias. Nehemias era un guerrero. Con la espada en la mano. Defendiéndose. Pero nuestra ayuda viene del Eterno. Que hizo la tierra y los cielos. Y como dice Génesis. Voy a bendecir a los que te bendicen. Maldecir a los que te maldicen. Aquellos que están contra Israel. Pro terrorismo islámico. Van a pagarlo muy caro. Van a pagarlo muy caro. Y su futuro es en el infierno. Isaías 66 verso 24. La gente que tiene fe en el uno. Tiene la promesa de la era mesiánica. Así que aprendamos sobre este ángel poderoso. Que en una noche eliminó. Una cantidad enorme de terroristas. Los cabecillas del ejército terrorista. 185 mil. En una noche en una plaga. Y lo que él hizo antes. Lo va a hacer otra vez. Porque el Eterno Dios de Israel. Es nuestro escudo. Es el escudo de David. El escudo de Abraham. Es el escudo de Israel. Aprendamos un poquito. Vamos allá, vamos allá. Shalom Aleichem. Este es un ángel para Punto Breslet. Aprendamos de cómo este ángel de Dios. Eliminó 185 mil terroristas soldados en una noche. Y esto está en la escritura de Sebregas. Y lo que pasó antes. Va otra vez a pasar. Y todos estos terroristas que vienen contra nosotros. Nosotros vamos a enterrarlo. Esa es profecía. Para que sepan. Hay gente que tiene buen corazón en todos lados. Me acuerdo que conocí unos iraníes islámicos. Y me preguntaron. ¿Cuál es mi locura con Israel como judío? Y les dije. Es que está en la Torah de Moisés. Está en la escritura de Sebregas. Está en los profetas. La respuesta de estos tres iraníes. Y yo solito. Me dijeron. Oh. Está en las escrituras de los profetas de Israel. Ah, pues verdad. Me saludaron y se fueron. Hay gente que conoce que los profetas de Israel tienen la verdad. Estos iraníes lo reconocieron. Pero hay gente que tiene el odio, la envidia, la codicia contra lo que es de Israel. Y si tú ves el mapa del Medio Oriente. Israel es una coma en tremendo mar islámico. Pero igual quieren eso también. Y como dije. La gente islámica terrorista. Te lo dice. Quieren eliminar a todo israelita globalmente. Así que no es por la tierra. Es una envidia total. Incomprensible. Cuando en la Biblia Hebrea. Si una persona quiere convertirse al pueblo israelí. No hay problema. No importa donde tú vengas. Así que es una envidia sin fundamentos. Si quieren. Si quieren y codician. Desean tener una relación personal con el Dios de Israel. Pueden. No se les niega. Es incomprensible. Así que el punto número uno. De la historia del ángel de Dios. Que eliminó. 185 mil soldados. Enemigos terroristas. Incluyendo Hamas. Hezbollah. El ejército iraní. Los Houthi. Aquí comienza. Primer evento. Esto ocurrió. Primer punto hemos dicho. Este evento ocurrió. Durante el reinado del rey Ezequiel. Que en hebreo es. Hiskiahu ben David. Para que sepan. Este es el rey Ezequiel. Así que el rey Ezequiel. Era el rey de Judá. Estaba en el trono. Y era amenazado por este ejército asirio. Terrorista. Que estaba ojo el reinado de San Jerif. San Jerif. San Jerif. Que le dicen en castellano. Obviamente se encuentra. Por ejemplo. Erizeas 36. Y este es el décimo cuarto año del rey Ezequiel. San Jerif. El rey de Siria. Se subió con todas. A la ciudad fortificada de Judá. Y las tomó. Así que venía a terrorizar. Y comenzó a robar. Lo que le pertenece a Israel. Número dos. El contexto histórico. Los asirios. Que eran terroristas militares. Bien formados. Un ejército total. Una de las potencias militares. Más fuertes de tal época. Habían sitiado a Jerusalén. Estaba alrededor. San Jerif. Envió un mensajero. Para intimidar al pueblo. Y el rey. Desafiando incluso. Intimidando. Al pueblo. Y al mismo rey. A Jizquiajo. Incluso a Dios. Armitiendo. Que nadie podría salvarlos. Inclusive. Que es la maldad. Había un. Un hombre. Que era judío. Que parece que desertó. Al ejército. Asirio. Y. Él comenzó. A burlarse. Con el ejército. Asirio. Contra. Los judíos. En hebreo. Para que la gente. Tenga. La moral caída. Y los. Y los. Y los. Y los generales. De Israel. Le dijo. Por favor. Ábranos en arameo. Porque nosotros entendemos arameo. Y el hombre judío. Malvado. Vendido. Por decirlo así. Y un no. Para que escuchen. Y que. Y que se rindan. Hay gente. Que. Que. Abandona. La senda antigua. Solo para hacer maldad. Hay gente judía. Que se ha convertido. En la tría. Y enseña. La tría. Y tal vez. Por dinero. Uno de ellos. Que yo conozco. Este. Nehemiah Gordon. Que él no cree. En la idolatría de Roma. Pero te vende todo. Para la idolatría de Roma. Y él vive. Por medio de tal. Así que una persona. Que vende a su pueblo. Y obviamente. Es totalmente mentira. Lo que él dice. Ok. Es el contexto. Histórico. Así que. Esta gente. Estaba tratando. Intimidarnos. Que eso es lo que hace Islam. Eso es lo que hacen. Los terroristas. Mejor dicho. Así que. Ezequiel. Fue a hacer oración. Fue. Fue. A orar. Al templo. Y fue. Y oró. Frente a Dios. Con. Con todas sus ganas. En el santo templo. Pidiendo protección. Para el pueblo de Judá. El profeta. Isaías. También fue. Fue consultado. Y le aseguró. Al rey. Que Dios. Escucharía su oración. Así que. El rey. Isaías. Estaba ahí. Eso se encuentra. En Isaías. Treinta y siete. Verso quince. Vino entonces. El ángel de Dios. En una noche. En la noche. Que el rey. Ezequiel hizo la oración. Y el ángel de Dios. Fue enviado. Por Dios. Obviamente. Y destruyó. Los ciento ochenta y cinco mil. Terroristas. Cabecillas. Del ejército asirio. En una noche. Liberando a Jerusalén. De su. De su fastidio. Imagínese. En la mañana. Cuando. Te miras la ventana. Y ciento ochenta y cinco mil. Personas muertas. Y eso fue. El ángel de Dios. Una plaga. Les llevó. Y como dice. Eso se encuentra. En segunda rey. Diecinueve. Treinta y cinco. Dice. Y salió. El ángel de Shem. Y mató. A ciento ochenta y cinco mil. En el campamento. De los asirios. Para que sepan. En la tradición hebrea. Estos eran los cabecillas. Del ejército asirio. Por eso lo estoy diciendo. Sí. Ok. Obviamente. Esta fue una acción. Sobrenatural. Un acto. Visto como un juicio divino. Contra los enemigos. Obviamente. No nos dice. Cómo los enemigos. Murieron. De parte. Del ángel de Dios. Pero obviamente. Fue una intervención. Sobrenatural. En la Torah. En el entendimiento. De Torah. Se cree. Que fue una plaga. Que Dios mandó. Mostrando su poder. Y protección. Sobre su pueblo. Israel. Y un dicho. También. Lo que vimos. En el pasado. Otra vez. Así como salimos. De Egipto. Del exilio de Egipto. Vamos a salir del exilio de Roma. Y aunque tenemos. Parte. De la tierra de Israel. Todavía. Todavía. No encontramos. En el exilio. De Roma. Una vez que. El verdadero Mesías de Israel. Es presentado. Que viene. Judá. David Salomón. Del lado paterno. Entonces. La era mesiánica. Va a comenzar. Un poquito después de eso. Y el exilio de Roma. Va a terminar. Idolatría. Va a terminar. No más idolatría. Solo el camino de la Torah. Que es el camino. De la verdad. De la vida. Cualquier otro camino. Libro de Mormones. El Corán. La Biblia cristiana. Idolatría. Porque contradicen. Lo que dicen. Los profetas de Israel. Esa es la razón. Principal. Y te llevan. A poner tu fe en otro. Aparte del uno. Para Moisés. Era suficiente. El eterno. Para Noé. El eterno. Era suficiente. Para mí también. Para ti también. No tenemos que creer. En otro. Aparte del uno. Eso es lo que quiero decir. Ok. Si queremos. La acción sobrenatural. Del eterno. Contra los enemigos. Un juicio increíble. Sobrenatural. Así que. Los soldados de Asirio. Encontraron los cadáveres. Al amanecer. Lo que quedó. El ejército. Como dice. Estos eran los cabecillas. Los soldados menores. Vieron. Que estaban. Los muertos. Los cuerpos sin vidas. De sus compañeros. Causando. Un impacto devastador. En su moral. Y regresaron. A Asirio. Eso se encuentra. En Segunda Reyes. 19. Cuando se levantaron. Por la mañana. He aquí. Todos los cadáveres. Ok. Número 7. La huida de Sanajerif. En tal evento. El rey Sanajerif. Humillado. Derrotado. Regresó rápidamente. A su capital. De Níneve. Aunque era conocido. Por su arrogancia. Y poderío militar. Tuvo que abandonar. La campaña. Contra Judá. Vino. Totalmente desmoralizado. Su final. Es increíble. Te lo voy a contar. Así que. Estos se encuentran. Quiero darle bienvenida. A todos los nuevos. Repórtense. De dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video. Y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita. Para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea. Todas las noches. A las 8 de la noche. Ahora en Toronto. De domingo a jueves. Estudiamos la Biblia hebrea. Que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo. La traducimos al castellano con sus comentarios. Donde todo el mundo está bienvenido. A aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tienes que estar suscrito para comentar. Pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal. Haganle me gusta al video. Compártanlo en su grupo. Únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan clic clic clic. La muerte de San Jerif. Años después. Mientras él adoraba a su ídolo. Nisrok. En su templo. San Jerif fue asesinado por sus dos propios hijos. Y obviamente se consideraba. De parte de la Biblia hebrea. Un castigo divino. Por blasfemar contra el Dios de Israel. Aunque me hubiera gustado que fuera eliminado. De un solo. Pero tal vez tiene que ser humillado. Esto se encuentra en Isaías 37. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de su ídolo. Nisrok. Su Dios. Adramalek y Saraser. Sus hijos. Lo hirieron con una espada. Y lo mataron sus propios hijos. La vergüenza de su familia tal vez. No lo sé. Pero esta gente. Terrorista. Ni entre ellos mismos se aguantan. Momente. El testimonio del poder de Dios. Este relato. De la destrucción del ejército terrorista. Fue visto como un testimonio del poder de Dios. Y lo tiene que ser hoy en día. La nación y su capacidad. Para proteger a su pueblo. Obviamente vemos el poder de Dios. Para proteger su nación. La capacidad de proteger su pueblo. De cualquier adversario. Sin importar cuán grande y cuán fuerte sean. Vimos a Egipto. El ejército más grande de todo el mundo. También fue decimado. Por un montón de esclavos. Así que el eterno cumple sus promesas. Así como nos prometió. Salir de Egipto. Salimos del exilio Babilonia. Así también. Vamos a terminar el exilio de Roma. Vamos a regresar a nuestra tierra. Vamos a construir el tercer templo. La casa oración para todas las naciones. Desde ahí todas las naciones van a adorar al Creador. Y esa es una profecía cumplida. Pero para terminar. El profeta Isaías había profetizado que San Jerif. No entraría a Jerusalén. Y no despediría ni una flecha contra ella. Y obviamente la interversión del ángel cumplió esta promesa. Y obviamente tenemos las profecías. De Ezequiel 38, 39. Que habla de la guerra de Gog de Magog. Dios trae a Gog de Magog. Zacarías te dice una envidia que tienen los enemigos contra Israel. Y te lo dicen. Quieren eliminar a todo judío global. Pero las promesas es que nosotros vamos a ser victoriosos. Ellos van a ser enterrados por nosotros. Todo el mundo que tenga fe en el uno va a estar bien. Los idólatras que sobreviven van a arrepentirse y van a tener que abortar idolatría. Y van a ir con la cola entre el rabo, como dicen. Adorar al Creador a Jerusalén en el festival de tabernáculos. De Zacarías 14. Isaías 37, 33. Dice. Importante, dice Hashem. Hacer que el rey de Asiria no entre a la ciudad ni disparará ni una flecha. Esta gente va a morir despellejada. Los enemigos que vienen contra nosotros. Las promesas son con Israel. Y todos los que llaman al eterno su Dios. Que tienen fe en el uno. Porque solo el uno es suficiente. La idolatría de Roma o cualquier idolatría. No es el camino de la verdad. El camino de la perdición. Y el eterno lo permite para darte libre el bedrío. Escoge sabiamente el camino de la verdad de la vida. Que es la Torá. Que es la escritura hebrea. O cualquier forma de idolatría. Que no tiene futuro en la era mesiánica. Así que este fue un evento. Como ejemplo dramático en la Biblia. De la intervención de Dios directa. Con su mano. A través de un ángel. Demostrando su soberanía y protección sobre el pueblo de Israel. Lo que pasó antes va a pasar otra vez. Vamos a ser victoriosos por siempre. Si piensas que me faltó algún punto. Escríbeme acá abajo. O shalom a la gente. Kul tutu.